¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon y Nuzlocke! Bueno chicos, lo dejamos aquí después del episodio de ayer. Bueno, mi persona hace un rato sufrió como una perra muerta. Bueno, como una perra viva a punto de morir, mejor dicho, porque como una perra muerta no, porque las perras muertas no sufren. Y bueno, pues nos dejamos aquí con este equipo, con Hakuo muerto, sacrificado más que muerto, Greymas a mitad de vida, Galiza 75% de vida, 80% de vida y Ascobol con un 1% de vida más o menos, un 5%, un 3%, no lo sé la verdad, un 5%, creo que sí, un 5% más o menos, un poquito menos que un 5%. Y bueno, pues nos toca continuar hacia la liga Pokémon, que yo creo que debe de faltar relativamente poco. Me da mucho miedo el puente ese por si viene alguien, así que creo que antes de tal vamos a ir en un pliqui a curar a nuestro Pokémon donde lo dejamos. No sé si recordáis, de hecho vamos a poner a Greymas el primero, donde lo dejamos, donde lo oscuramos ayer, así que aguantadme un segundín, chicos, que no tardo nada. Voy a hacerlo rápidamente para que no se os sea un poco engorroso. ¿Se os sea? ¿Se dice así? No sé, en fin, da igual, en fin, da igual. Yo ya después del episodio de ayer me espero cualquier cosa de mí. Después de que Poliwrath, o sea, justo cuando he terminado el episodio, antes de grabar este siguiente, he mirado las estadísticas base de Scissor y las estadísticas bases de Poliwrath, para ver la velocidad. Recordamos que Poliwrath ayer ganó en velocidad a Scissor y esa fue la clave del combate. Y he mirado las estadísticas base y es cierto, tiene 70 Poliwrath de velocidad base y Scissor tiene 65. Pero bien es cierto que ese Scissor estaba a nivel 58 y mi Poliwrath estaba a nivel 56. Por lo tanto, dos niveles, no sé, la verdad es que si le gano en velocidad, porque o estaba igual o estaba prácticamente a un punto por encima o dos puntos por encima como mucho. O sea, lo vamos a ver. Ah, bueno, también es cierto que la naturaleza de Poliwrath creo que aumenta la velocidad, ¿puede ser? Creo que ahora pensándolo así, es cierto. Poliwrath tiene una velocidad, su naturaleza lo aumenta la velocidad. Es cierto, Kona, es cierto. Entonces quizás sea por eso. También, Puño Bala. Puño Bala no es de tipo lucha, que se me fue la olla. Puño Bala, como bien dice, como es una bala, una bala es de acero, ¿verdad? Bueno, acero, bueno sí, por así decirlo, Puño Bala es de tipo acero. Así que, pues sí. Puño Bala es de tipo acero, pensaba que era tipo lucha, la verdad es que se me fue totalmente la olla. Pero bueno, en fin, ya está dicho, así que ya da prácticamente lo mismo. También me habéis dicho que en la cuba de desenlace, aparte de ir a por el Noibat, está Bola Sombra y Demolición. Demolición sí que es un ataque que me interesa bastante, inclusive Bola Sombra también. Así que, vamos a ir a la cuba de desenlace, o sea, es una cuba que va a desenlazar lo que viene siendo la liga Pokémon. Mucha gente me ha dicho, por favor, Fola, aunque te hemos esperado un par de días, haz la liga en directo. Así que chicos, vamos a hacer la liga en directo. En fin, esto es una cascada. Si vamos a la cascada, ¿qué pasa? No sé qué habrá ahí dentro de la cueva esa. Son como, bueno, se divide en dos prácticamente esto. Esto creo que es la liga Pokémon ya, eh. Mira, hay un Pokémon ahí. Hostia, ¿en serio? Puf. No sé dónde está la liga Pokémon, pero me gustaría ir para el otro lado. Un Fearow. Wow, 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 wow. No puedo capturarle, obviamente, porque no... Ya ha aparecido la Calle Victoria. O sea, esto sigue siendo Calle Victoria, quiero decir. Nada, escapamos. No quiero luchar contra Fearows. Y creo que esto ya sí que es la liga Pokémon, ¿puede ser? Me huele que sí, eh. Hostia, un montañero. Y una MT. Vale, un montañero, ojo, eh. Un montañero normalmente tiene Pokémon de tipo Roca. Así que vamos a poner Galiza. Y ya está. Como digo, muy importante fijarse en la vestimenta de los adversarios. Es algo que no me he dado cuenta durante todo el Nudlock. Pero sí que ahora sí que me he dado cuenta. Y, coño, pues mejor hacerlo ahora que nunca, ¿verdad? En fin, me abre con un Torkoal, nada. En este caso no vamos a hacer cascada. Porque, como os digo, es un Pokémon demasiado físico. Por lo tanto, es mejor hacer un Surf. Y que, como tiene poca defensa especial, pues, coño. Aunque tenga yo menos ataque especial, le quito más con el Surf que con la cascada. Así que es mejor hacer Surf. Hacemos Surf. Son más rápidos. Hombre, si ganamos en rápida hace un Excisor, que tiene dos niveles más que nosotros. Pues, evidentemente, tenemos que ganar en velocidad de este Torkoal. Como veis, Torkoal muere. Prácticamente porque es mejor. Es muy malo en defensa especial. Digo yo, y os juro que con una cascada no hubiese muerto. De hecho, podría hacerlo ahora mismo. Pero bueno, paso a hacerlo. Y un Golem. Seguimos luchando. Vamos a hacerlo. Mira, con una cascada veréis como este Golem no muere. Mira, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo porque este Golem me da miedo y puede que tenga explosión o algo así por el estilo. Así que vamos a jugar. No me la quiero jugar. Vamos a hacer un Surf y ya está. Pero ya os digo que con una cascada este Golem no hubiese muerto, ¿eh? Tiene robustez. Bueno, no hubiese muerto de ninguna manera. Pero bueno, yo creo que lo hubiese dejado con menos de un PS. O sea, con más de un PS. No, con menos de un PS lo hubiese matado. Rodillo de púas. Esto no sé qué hace exactamente, pero creo que es en plan desenrollar, puede ser. No lo sé. Pero bueno, da igual. Surf y este Golem está deleteado. Nivel 56 este Golem. Madre mía. La verdad es que es un montañero. Me da muchos problemas. Si no llega a estar la mujer esa del Excisor, me hubiese pasado la calle Victoria bastante sencillamente. O sea, muy facilita, muy sencillo, muy todo. Además, para curar. Calma también bastante sencillo. Pero esa chica del Excisor, puf, ¿eh? O sea, dura, dura como la piedra. Eh, aquí hay un... Eh. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es? Un Ether máximo. Perfecto. Me viene de puta madre para la Liga Pokémon. Este objeto sí que me viene de puta madre para la Liga Pokémon. Perfecto. ¿Y esto qué es? Garra Dragón. Bueno, podría enseñárselo a nuestro Noiver. Y vamos a... De hecho, vamos a intentar enseñárselo si le capturamos. Que esa es otra. Si le capturamos. Que esa es otra. Esa es otra muy, muy gorda. Vamos a ver si le puedo enseñar a alguno más. Garra Dragón. Puede aprenderlo Aerodáctil. Interesante. Eh, de momento no. Porque si tengo a Noivat, no se la enseño. Pero si a Noivat, al final, no le puedo capturar, sí que se la termino enseñando. Porque Garra Dragón... Hombre, tener un ataque tipo Dragón siempre es muy, muy interesante. Así que... Y además Aerodáctil con Megarodáctil que aumenta... Todos los ataques que son físicos los aumenta. Coño, es que está de puta madre. Así que... En fin. Si no tenemos a Noivat, no. Y si sí lo tenemos, pues sí. Si le tenemos, no se lo enseñamos. Y si no le tenemos, pues sí se lo enseñamos, quiero decir. En fin, otro repelente. Vamos a bajar con Poliwrath. Ahí está. Me encanta. Me gusta mucho Poliwrath, la verdad. Es un Pokémon que... Me gusta. Le estoy viendo y es que no se me gusta. Es un Pokémon que me gusta bastante, sinceramente. Madre mía, seguimos aquí en la calle Victoria. Pero bueno, yo creo que esto ya ha acabado, eh. A ver. A ver. Nada por aquí. Nada por aquí. Y nada por allá. Bueno, nos vamos por aquí. Joder. Más combates. Esto yo creo que ya sí que es el último combate. Así que vamos a ver. Es un entrenador guay, eh. Entrador guay no me mola nada. Vamos a poner a Grey Mask, que es el que más seguridad nos da. Hakuo, aunque esté lleno de vida, está muerto, ¿vale? O sea, no le podemos ni hacer ni sacrificar otra vez ni nada por el estilo, ¿vale? Nada, venga. Vamos con Grey Mask. Venga. Madre mía, la calle Victoria, qué larga es. Por Dios. Mira qué cuerpo serrano. He estado entrenando duro en la calle Victoria. ¿Crees que puedes conmigo? Vamos. No quiero fallar en el Nuzlocke aquí a un paso de la liga Pokémon. O sea, no quiero. Veterano Tomás. Madre mía, Tomás me recuerda a un Trevenan. Curioso. Curioso Trevenan, eh. Muy curioso este Trevenan. Vamos a tener un Tóxico, yo creo, porque este es Phantasma. No puedo hacerle... El Terremoto le quita muy poco y aparte, golpe cuerpo no le afecta. Así que vamos a hacer un Tóxico y ya está. Hacemos un Tóxico. Fuego Fatuo, lo ha fallado. Perfecto. Ahí está, el Intóxico. Vale. Y ahora vamos a cambiar a Aerodactyl, maybe. A ver que ataque me ha hecho antes. Me ha hecho Fuego Fatuo, o sea, me quiere quemar. Pues quizá lo más interesante sería meter a Aerodactyl. Sí, vamos a meter a Aerodactyl. Ay, madre mía, que poquito... Que poquito me gustan los Pokémon de tipo Fantasma especiales, eh. No me gustan nada porque mi Pokémon más potente es Grimask y Pokémon de tipo Fantasma me da... Me da puto asco, eh. Me da puto asco. Maldición, ¿en serio? Pues nada. Perfecto. Vamos a cambiar otra vez a Grimask y ya, aunque sea un Terremoto, ya le mata. Es que a la Maldición le resta mucho... No sé cuánto resta exactamente, pero me va quitando poco a poco y eso no me mola un pelo. Nada, nada. Cambiamos a... No, a Escobol. No, a Escobol no. Cambiamos a Grimask, hacemos un Terremoto y el Terremoto, aunque le quite muy poco, luego el Emendio le va a terminar matando. Así que no hay problema. A ver qué me hace. Va a hacer Fuego Fatuo, muy probablemente. ¿Eh? ¿Qué me hace Strevenant? Mazazo. Uf, Mazazo, cuidado. Cuidado, Mazazo, gran. Vea, ya está muerto. Mazazo, Mazazo, ese ataque que tenía Chesnaut en mi serie de Pokémon X, no sé si lo recordáis. Muy buen ataque, la verdad. Un ataque de 120 de potencia, creo, de tipo planta, físico, ¿eh? Muy interesante también para Chesnaut. La verdad es que era un ataque realmente decente. Aerohaxel sube al nivel 53, perfecto. Y un Gigalith. Un Gigalith. Mmm, Gigalith, Gigalith. No recuerdo qué Pokémon era Gigalith. Vamos a mirarlo. No recuerdo ahora mismo. Madre mía, se me va un poco la olla. Gigalith. Gigalith, Gigalith. Ah, vale, 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 ya lo recuerdo. Vale, vamos a ir a ver. Me metemos a Galith. Es un poco más de tipo roca, creo. Roca puro o roca algo. Pero vamos, yo creo que un surf debería de morir. Es tipo roca puro. Vale, perfecto. No recordaba yo a Gigalith, coño. Gigalith es la evolución de Voldor. Y Voldor es la pre-evolución de... Del chocho ese de tipo roca. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba, chicos? Dejadlo abajo en los comentarios. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, ya sabéis, probablemente sabéis cuál es. Eh, roca en rola. Coño, ahora me acabo de acordar. Roca en rola. Que roca en rola creo que evoluciona a Voldor en el veintipico. Y el Voldor a este evoluciona por intercambio. Eso sí lo sé. Evoluciona por intercambio. Lo mismo me estoy colando, ojo. Lo mismo me estoy colando y... Bastante probable. Pero no, creo que no. Creo que no. Creo que es por intercambio. Nada, otro surf y ya está. Galith ha... O sea, lo que me haga me da igual. Ya está muerto este Gigalith. Vale. Bueno, otro surf. Hago surf y no cascada por el tema de la defensa, ¿vale? No, pues no muere. No muere de otro. Uf, terremoto, cuidado. Uf, terremoto, cuidado. Nada, otro surf y ya está. Así que sí que... Son más rápidos. Así que este Gigalith no tiene nada que hacer protección. Me cago en la cona, que pesado. Es un poco pesado, eh. Un poco pesado, Gigalith. Es un poco pesado. Venga, surf. Vamos. Muy bien, muy bien. Vale, hasta luego, Gigalith. Pesado de Cuyons, eh. Me cago en la cona. Ay, venga, que quiero llegar a la Liga Pokémon. Por Dios. Veteranoto más. Todos mis músculos, mi fuerza, mi resistencia, mi bocata. Mi boc... Tengo un hambre. Mi bocata, digo, ¿sabes? Mi bocaza. No han bastado para ganarte. Dios. Follan ha ganado 8.260 PokéDolls por vencer, madre mía. El dinero que tengo es asombroso. Debería que a mí me derrupa para ponerme guapa para la Liga Pokémon, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Para pelear? ¿Otro más? ¿Y otro más ahí? Pero qué polla. Pero qué pene. La recta final. Venga, Redal. No, Redal no. Son entrenadores guays encima. Es que son entrenadores guays. Ascobol. Kona. Ascobol, prefiero. Vamos. Ese supongo que sea el último. Tu equipo y tú contáis con el don de la juventud. Mientras que nosotros contamos con experiencia. ¿Quién ganará? ¿La juventud o la experiencia? Hombre, normalmente ganará experiencia. Pero en este caso no. Me llamo Follana y estoy preparada para convertirme en la mejor entrenadora de toda. Calos de pasarme este Nuzlocke. Me abre con Glacium. Vamos a meterle el tóxico. Y a este sí que le podemos hacer el toma de la protección y todo eso. Así que, perfecto. Los tipo hielo... No, no me hacen mucho tampoco. Podríamos sacar a mi Mogaliza y hacerle un ataque tipo lucha. Y quitarle bastante. Pero como tiene poca vida, pues mejor que no, ¿no? Vale, en fin. Como os digo. Tóxico. Usa Ventisca. No te congeles, cariño, Ascobol. No te congeles. No me cago... Uf, uf. Lo que lo quita, ¿eh? Dios, Dios. La ha quitado una barbaridad. No me esperaba que le quitase tanto, ¿eh? Una Ventisca. Este Glacium debe tener un ataque... Un ataque acojonante, ¿eh? Pero acojonante, acojonante. El ataque especial que debe tener este Glacium. Vamos a meternos una... ¿Cómo tengo? Vamos a meternos una hiperpoción. Podría meterle la hiperpoción a Greymask. No estaría nada mal. Pero si le meto la hiperpoción a Greymask... Ascobol moriría de una Ventisca. Así que vamos a meterle... Como os digo. Una hiperpoción a Ascobol. Y esperemos que falle ahora la Ventisca. O me haga otro ataque. A ver. ¿Qué me haces? Ventisca otra vez. No lo falla. A ver lo que me quita ahora... Vale, ahora sí que la aguanta. Pero me congela. Joder, qué suerte, madre mía. ¡Qué suerte estoy teniendo, ¿no? Sí, sí. Como os digo. Lo restaurar todo y todo eso me da un poquito igual. Así que... Vamos a gastar... Vamos a gastar todos. Tengo un restaurar todo. De hecho, creo que tengo dos. No tengo uno solo. Vamos a gastarle una Ascobol. Así nos descongelamos. Creo que para el otro necesitamos ir a curar, ¿eh? Porque ya me está empezando a traer problemas esto. Y no me mola nada. Ventisca otra vez. A ver lo que me quita. No me congeles, ¿eh? Me congela. Vale, no. Perfecto. Uy, menos mal. Menos mal. Vale, ahora. La cuestión está en hacer una protección. Venga. Me protejo de la Ventisca. El tóxico sigue restando vida. Esta Ventisca me protejo. Y me gustaría saber una cosa. Me gustaría saber si su sustituto tiene prioridad o no tiene prioridad. Porque, imaginaros, que me hace una Ventisca, me deja pocos PS y yo haciendo el sustituto muero. O sea, me suicido. Me gustaría saber eso. Vamos a mirarlo porque si no debería de cambiar. Y claro, dime tú aquí en cambio, ¿sabes? A Redal sería lo más adecuado, yo creo. A ver, quiero ver los movimientos. Quiero ver el movimiento de sustituto. Utilizo parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. Pero no me dice si hay prioridad o no. Yo creo que tiene prioridad. O no. No, yo creo que no. Yo que sé, tío. Yo que sé, pero aún así... La Ventisca... Vamos a hacer un latigazo. Yo creo que la Ventisca no me mata. O sea, vamos a ver, estoy en verde. No me debe de matar. Antes me ha quitado más, ahora menos, ahora más, ahora menos. 12 PS, perfecto. Vale, latigazo. Le va a quitar muy poquito. Sinceramente, es tipo hielo. Ah, pues no, le mata. Golpe crítico. Ah, GG. GG. ¡Ay, asco, Ball! ¡Por Dios! ¡Joder, este Glaceon! Duro, eh. Duro como la roca. Tiene un ataque especial bastante importante, eh. Vale, asco, Ball. A 12 PS otra vez, madre mía. ¡Uf, un Snorlax! Cuidado, eh. Un Snorlax. Hay que tener cuidado con los Snorlax, eh. Cuidado. Vamos a ver. Pongámonos serios. Snorlax contra Snorlax. Vamos, Gremas. Estás con poquita vida. Está con poquita vida mi Snorlax. Recordamos que los Snorlax tienen mucho ataque físico y poca defensa física. Por lo tanto, a ver, hay que pensar. Este Snorlax... A ver qué es lo que tiene. O sea, qué set de movimientos podría tener. Vamos a meterle un bostezo. Gremas son más rápidos, cosa que se agradece saber. A ver, ¿qué más? ¿Qué me haces? Golpe cuerpo. No mueras, eh. No muere. Vale. Ahora, me va a atacar otra vez. Me va a matar. Me gustaría recuperarme. Sinceramente, debo de recuperarme. Ay, no puedo, no puedo. He gastado todo en el otro tonto. Buf. Cona de la madre. La cosa es que se va a dormir. ¿Vale? Esa es la cosa. A ver, un momento. 90 de potencia. 90. 100. 80. Roca volador. Roca volador. Vamos a sacar a Aerodáctil, que yo creo que es el único que puede aguantar un golpe cuerpo de Snorlax. Mi Snorlax no aguanta otro golpe cuerpo ni de Blush. Ya tenemos que esperar a que se duerma, ¿vale? Presión. Golpe cuerpo. Mi Aerohaxil no debe de... Ahí está, no muy eficaz, digamos. Vale. Snorlax dormido. Ahora hay que golpearle duro. Vamos a Mega Evolucionarle. No, huir no, coño. Mega Evolucionarle. Y vamos a hacerle un Triturar, yo creo. Un Triturar, sí. Porque gana el tipo siniestro mi Megarodáctil. Y, coño, golpeándole fuerte y duro... Podemos quitarle mucho. Tiene muchos peces, eh. Aún así. O sea, no creo que le quite la mitad de la vida. Un Snorlax es un problema. O sea, es que... Es un problema gordo. Digamos. Vale, Triturar. A ver lo que le quita. Como les digo, le quita muy poco. Pero le he bajado la defensa. Eso está muy bien. Sigue dormido el Snorlax. Snorlax sigue dormido porque me estás... Se ha convertido en un problema gordo este Snorlax, eh. Se está convirtiendo en un problema bastante gordo. Otro Triturar. Ahí está. Vale, se ha despertado. Triturar. ¿En serio? Vale. Ya está. Está muerto. Me hace Triturar. Y ya está. O sea, no he muerto. Vale. Menos mal, menos mal, menos mal. Tiene suerte porque le baja la defensa física, eh. Si no... Estaría un problema y ahora mismo tendría que cambiar de Pokémon otra vez. O... O hacer un vuelo o algo así. Rezar. Fijo que sea, un crítico. Fijo que sea. Tengo bastante suerte porque le he bajado la defensa. Aún así, tres Triturar. Creo que Triturar tiene un 30% de... Eh... Un 30% de... Digamos, de hacerle bajar la defensa. Así que le hemos hecho tres. Habría un porcentaje de 90% de haberle bajado la defensa. Así que, bueno. Si la hemos bajado en la primera, pues mejor. Pero aún así, había bastante probabilidad de bajársela, sinceramente. Pues nada, esto ya está. Vale. Uf. Nos queda este de aquí. Y ir a la liga Pokémon, la verdad. Pero bueno, primero... Vamos a ir a curarnos porque... Estamos... Estamos realmente realmente joídos. Así que nada. Vamos a ir a curarnos. Y nada, ahora vengo. Como os digo, vamos a saltar esto. Y ahora... Ya la vuelvo, chicos. Un problema. Un problema. Un segundo. Vale. Ya estamos por aquí más o menos de nuevo. Así que, evidentemente, vamos a terminar ese combate. Ese último combate hoy. No quiero dejaros ahí con la miel en la boca. En la boca. En los labios. Madre mía. ¿Cómo cambio de todo? Vale. A este sí que sí que... Bueno, este sí que va a ser el último combate. Si hay otro, sí que lo vamos a cortar. Pero sí que quiero luchar con este hombre. Vamos a sacar a Grimas otra vez. El primero. Y vamos a regresar. Ya tengo... Bueno, tengo a mis Pokémon llenos de vida. Lo único malo es que no tengo ningún restaurador todo ni nada. Pero bueno, en fin. Da igual. Pongamos en la guinda una larga serie de combates luchando con todas nuestras fuerzas. Vale. Este sí que es el último. Este sí que es el último. Y mañana visitamos la liga Pokémon, ¿eh? El veterano Armando te desafía. Tiene tres Pokémon. Un Skarmory. Duro, 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 duro es Skarmory, ¿eh? Duro, duro es Skarmory. Acero volador. Acero volador. Ojo. Así que no puedo hacerle un terremoto. No puedo hacerle un tóxico. Un bostezo. Voy a hacerle un bostezo. A ver lo que me hace. Ala de acero. A ver exactamente lo que me puedo hacer. No me hace mucho daño tampoco. Perfecto. Vamos a hacerle un somno... Bueno, le dejamos somnoliento. Y vamos a ver lo que le puede quitar el golpe cuerpo. Yo creo que le quita bastante poco. Pero creo que le quito... Le quito más que lo que me quita el ala de acero. Que por cierto, el ala de ala de acero me ha quitado algo más. Pues más o menos, ¿eh? Pues más o menos. Le he paralizado. Joder, está en mi suerte, Dios mío. Está en mi suerte. O sea... Ya me ha pasado nada de una vez. Hacerle un bostezo. Querer dormirle. Y le hago un golpe cuerpo. Y ahora... En fin, da igual. Hala de acero otra vez. Vale, pues otro golpe cuerpo. Y si hay que cambiar, se cambia. Vamos, mi Greymas ya no lo puedo utilizar más, ¿eh? Está paralizado. Perfecto. Pues ya nada. Ahora sí que le gano. Vale, otro golpe cuerpo. Y si no le mato, se va a quedar a un PS. Pero creo que sí le mato. ¿Le matamos, chicos? Sí, ahí está. Vale, Skarmory debilitado. Perfecto. Pero ya mi Greymas ya no puedo utilizarle. Aún puedo... Y tengo el factor de... Alakazam. Tengo el factor de Redal, ¿eh? Aún así Alakazam es tipo psíquico. No tengo bola sombra, así que Redal no puede hacer nada. Podría sacar a Aerodáctil y meterle un triturar. Creo que sería bastante interesante. Sí, vamos a hacer eso. Me damos a Aerodáctil, a Megarodáctil. Hacemos un triturar y Alakazam, que tiene una bajísima defensa física, debería de morir. Alakazam es un Pokémon que no es excesivamente bueno. A mí no me gustan... Para jugar competitivo y tal, no me gusta nada Alakazam. Es bastante squishy. Bastante frágil. Squishy, frágil. Más o menos. En fin, ahí está. Megarodáctil y el triturar son más rápidos. El Báctil tiene una velocidad que pa' qué. Aunque Alakazam también es bastante rápido. Veremos a ver. Sí, sí, sí. Me gana en velocidad, ¿eh? Menudo perro. Me hace bastante, bastante daño. Porque tiene baja defensa especial. Y el triturar le mata, obviamente, sí. Súper eficaz y más la habilidad de mi Megarodáctil. Si bien es cierto que tiene poco nivel, pero aún así, mira, ahí está. Umbreon. Vale. Umbreon. El tema Umbreon. Podíamos sacar a Escobol y... Voy a hacerle el tóxico, tal y cual. Pero también Galiza tiene un ataque tipo lucha. Y recordamos que el tipo lucha es súper eficaz contra el tipo sinestro. O al revés. No, no, no. Al revés no. Es así. El tipo lucha es súper eficaz contra el tipo siniestro. Así que creo que Galiza sería lo más inteligente. Pero... Me podría asegurar el combate con Escobol. Quiero decir, es que... Escobol siempre te da esa seguridad. Así que... Vamos a sacar a Escobol. Porque si se me muere un Pokémon, prefiero que se me muere a Escobola que se me muere a Poliroad. Por si acaso, tío, que se tiene algún ataque de estos jodidos. O yo que sé, este Umbreon. Así que metemos el tóxico y nos aseguramos por lo menos el combate. Nos aseguramos la plaza de la liga Pokémon. Y ya está. Así que nada, el tóxico. Si le doy el tóxico, usa el tóxico, ¿sabes? Madre mía. Nada, tóxico. Vale. Ahora... Cosas que podríamos hacer. Nivel 55. Sincronía. ¿En serio? ¿En serio tiene sincronía un Umbreon? Pues sí, pues sí. Tiene sincronía, Fola. Tiene sincronía. Vale. Vamos a cambiar a Poliroad ahora. Vamos a cambiar a Poliroad porque estoy intoxicado con este tonto. Y hacer un protección y tal, pues sería restarme la misma vida que con él. Y no tengo... No, es que moriría antes, quiero decir. Vale, hace vendetta. No me quita nada. No es muy eficaz, es tipo siniestro. Y ahora... Pues ya está. Está prácticamente hecho. Umbreon tiene grandes PSs, pero no tiene tampoco mucha defensa física. Así que el espabila debe de quitar bastante. ¡Espabila, coño! Umbreon, pa! ¿Muere? No, pero va, es otro y ya está. Va a hacer otro tóxico, pero como ya estoy al lado de la liga Pokémon, ya voy a curar. Así que tampoco hay mucho problema. Aún así tengo antídotos y recordamos que puedo usar antídotos fuera de combate. Lo dicen las reglas del Nudlock. Así que nada, somos más rápidos y esto está hecho. ¡Gigi! Ataque rápido, ¿en serio? Sería un Umbreon tiene ataque rápido. Imaginaos que me hace un ataque rápido, me hace un... Un querético y me mata. O sea, sería la hostia. Pero no. ¡Ahí está! ¡Umbreon debilitado! ¡Ja! Ahí está. 2100 puntos de experiencia. Y Escobol sube al nivel 61. ¿Y quiere aprender a giro bola, Escobol? Hostia. Hostia, es que giro bola, es interesante, ¿eh? Pero creo que me interesa más el latigazo, la verdad. No tengo ningún Pokémon de tipo planta, ¿eh? Y no tengo nada contra... Contra el... Yo qué sé, tío. No tengo nada contra la tierra, creo. Bueno, sí, tengo el agua contra la tierra. Tengo el rayo y contra la roca que tengo también el agua. Vale, pues prefiero giro bola que el latigazo, sí. Vamos a quitar... Bueno, digo, tengo a Poliwrath que puede con el... Con la tierra, que puede la planta. Y puedo también con la roca. El agua creo que es súper eficaz contra la roca, ¿verdad? Sí. El agua es súper eficaz contra el fuego. Roca, tierra y otra cosa. No. No sé. Contra esas tres cosas y ya está. En fin, que creo que es mejor giro bola. Si no, lo puedo siempre recordar. Ya sabéis que... En fin, ya puedo recordarlo. Vale, pues ahora sí que vamos a dejar el episodio por aquí. Un poquito largo, la verdad. Pero bueno, creo que ha merecido la pena. Y mañana vemos la Liga Pokémon. E iremos así a la cua de desenlace a ver las emetes, bola, sombra, demolición. Y por último, a ver el Noibat. A intentar capturar un Noibat, ¿eh? Chicos, así que nada. Espero que os haya gustado. Como os digo, podéis dejar un like, un comentario y todo lo que queráis. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!